Creo que esta es la primera Crónica Express que enviamos antes de que acaben concierto y es que, si escucháis ahora mismo, de fondo está tocando Épica. Estamos en la sala Rammatá. De hecho, me voy a acercar a que veáis a Épica, porque estamos... Paso, paso. Estamos al lado del Merchan. Y ahora mismo nos acercamos y está tocando Épica. Os lo enseño. Ahí está Épica, pero es que no nos interesa demasiado porque ya hemos visto a Mina y ya hemos visto a Bullpure. Y claro, estamos aquí ¿con quién? Con Anneke. Estamos aquí con Anneke, que está ahora mismo firmando y está... Bueno, está atendiendo a los fans, a los pesados que estamos aquí. Y la verdad es que Soraya ha tenido la gran idea, gracias Soraya, de hacer la Crónica Express ahora, que es cuando tenemos el momento. Y de hecho, vamos a decirle a Anneke si le puede saludar al octavo día. Muy bienvenido. Estaba firmando un fan. Estaba con un fan firmando. Se ve. ¡Ah! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! Everybody loves Anneke. Is this true? Estamos, como digo, en la Crónica Express. Vamos a intentar sacarle una declaración rápida. Anneke. We are doing one spread review for our program of radio from our radio station Radio Gabriel del octavo día. Let's go into the live. Yeah. What are we doing? Yeah, we are doing the spread review of your show. Yeah. We are explaining the viewer in the... Actually, this is a good review. Yeah, yeah, yeah. It's a splendid review. So, Anneke is the most beautiful person you can see now in the show today in Barcelona. So, this is a great review. Yeah, it's a pretty good review, I think we can see now. Yeah. Yeah. Yes, thank you. Yeah, thanks to you. Yeah, thanks to you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.